Bueno, finalmente les decía de que va a haber conflictos también con relación a la competencia que pueden existir cuando se presentan incidentes o excepciones, sea en etapa preparatoria o en etapa o en actos de preparación de juicio o en juicio oral. Entonces, ¿cuál es la regla que va a establecer a partir de la ratificación de los diferentes entendimientos que ha venido realizando y mutando tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional como el Tribunal Supremo de Justicia? Tenemos la sentencia constitucional 0041-2018-C2 de 6 de marzo, una sentencia que nos ha hablado ya inicialmente de que si hay incidentes y excepciones pendientes por resolver en caso de la etapa preparatoria, el juez de instrucción penal obviamente no puede remitir la causa o aún se le presente la acusación, sino debe mandar saneado el proceso, ¿no? Pero pese a ello, haya realizado este defecto, el juez o el tribunal de sentencia podrá devolver hasta antes de radicada la causa correspondiente, ¿no? Eso es cuando se puede suscitar un conflicto de competencias entre el incidente o excepción que no esté resuelto en etapa preparatoria y haya sido planteado en esa etapa, ¿no? La intención, reitero, es de que tenga que sanearse correctamente y el juez o el tribunal de sentencia no tenga incidentes o excepciones pendientes por resolver que hayan sido tramitadas en etapa preparatoria. Y les decía que con relación al planteamiento de excepciones en etapa de actos de preparación de juicio, es decir, entre la presentación de la acusación hasta la audiencia de apertura de juicio, también debe concebirse de que bajo el entendimiento de la misma línea jurisprudencial, que además ha sido ratificada por la sentencia constitucional 932, quebrado 2019, guión S4, el trámite a seguirse es del 314, obviamente, reitero, conforme a las modificaciones del 1173, es decir, si son excepciones de carácter extintiva, peretorio o substancial, que se le ha presentado, por ejemplo, una extinción de la acción penal por reparación integral del daño, una extinción de la acción penal por prescripción, cualquier extinción de la acción penal. Sería insulso seguir el trámite y esperar todavía que se apertura el juicio para recién resolver esta excepción peor, con una excepción de competencia que te va a definir justamente, reitero, el nombre de la competencia de la autoría judicial. Entonces, estas excepciones deben resolverse de forma inmediata conforme al trámite del 314 y 315, es decir, como si se estuviesen planteando en etapa preparatoria y los medios de impugnación van a ser exactamente los mismos de acuerdo a la sentencia constitucional 1145, quebrado 2016, guión S2, como también la sentencia 0200, quebrado 2019, guión S2, que nos hace las reglas de las apelaciones ante las resoluciones emitidas de estos incidentes y excepciones que han sido planteadas en actos de preparación de juicio. Una vez que el juicio ya se ha iniciado, obviamente el trámite de impugnación únicamente va a admitir la reserva de la apelación incidental, juntamente apelación restringida. Y tenemos una sentencia básicamente nueva que ratifica ese entendimiento de lo que ya se ha concebido mediante la sentencia constitucional 41, quebrado 2018, guión S2, la 473, quebrado 2018 S2, esta sentencia es la 690, quebrado 2020, en la que se hace el entendimiento, básicamente, como ya hemos hecho referencia en esa sentencia que ha dado lugar a este entendimiento que debe aplicarse en la sentencia constitucional 0200, quebrado 2018 S2, que ha establecido de que en caso de que la autoridad judicial planteada el incidente o la excepción en actos de preparación de juicio o ya en el mismo desarrollo del juicio puede diferir el tratamiento de algún incidente o excepción. Obviamente debe, fundamentadamente, decir por qué está difiriendo el trámite para el desarrollo del juicio recién una vez se aperture. Generalmente esto va a pasar con incidentes, porque puede ser de que no vaya al fondo del proceso el incidente que se pretende deducir y que directamente puede ser dilucidado juntamente en el desarrollo del juicio, ¿no? En el momento del planteamiento de incidentes excepciones. Lo que sí establecen estas subreglas es que necesariamente debe pronunciarse la autoridad judicial de cuál es el motivo por el que está difiriendo el tratamiento de algún incidente o alguna excepción. Y también ya esta última sentencia, la 942, quebrado 2022, reiterando y ratificando la modalidad del entendimiento de la ley 173, ha establecido las reglas en las que las resoluciones sobre incidentes o excepciones pueden ser computadas a través del recurso de apelación incidental cuando fueron resueltas en la etapa preparatoria y por medio del recurso de apelación restringida, previa reserva de recurrir, si fueron dilucidadas en juicio oral. Entonces, no se va a poder plantear una apelación contra una resolución que ha resuelto un incidente en el desarrollo del juicio. Lo que tienen que hacer es la reserva del recurso correspondiente. Gracias. Gracias.